Hola, bienvenidos a los González 360. Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a hablar acerca de... ¿El inglés es necesario para venir a Canadá? Antes de comenzar, queremos agradecer los comentarios del video anterior. ¡Bravo! Saber si realmente ya tienes el inglés necesario, solemos decir que nosotros tenemos un inglés alto. Puede ser engañoso, ya que cuando llegas a un país extranjero, realmente la manera de comunicarse a como lo hablamos en nuestro país es completamente diferente. Hay diferentes acentos. Y al momento de que escuchas un acento norteamericano, como estás acostumbrado a escuchar al latinoamericano, llegas con gente de la India, llegas con gente de Asia, llegas con gente de Europa, el norteamericano, y puede haber diferente pronunciación. Puede ser algo que te puede marcar entre el que te entiendan y el que tú entiendas. Es por eso que existen los famosos exámenes, el IELTS, el TOHO. Esos te pueden ayudar a tener un panorama de si realmente ya tienes el inglés necesario como para poder hacerla en Canadá. El recomendado es que tengas 11-1. Yo considero que si es necesario el inglés, me ha pasado, por ejemplo, hacer trámites básicos de TRU, TRU, de la universidad, como, por ejemplo, hacer la inscripción, hacer los pagos, solicitar un reembolso, un cambio de materia, lo que se requiere hacer dentro de la universidad. Y a veces, por un inglés tan limitado, me cuesta mucho trabajo poderlo expresar o decirlo de la manera correcta. Las tarjetas de crédito y débito son muy importantes en tu nuevo país, ya que si bien tienes el contexto de cómo se utilizan en tu país de origen, es muy necesario saber los términos clave como fechas de pago, fecha de corte, los intereses, pago anual, ya que al momento de que requieras hacer una duda o aclaración, al final del día vas a requerir hablar por teléfono o asistir personalmente y en la mayoría de los casos te va a tocar hablar en el inglés. En mi caso, con mi Rumi, en donde yo me estoy hospedando, comparto áreas en común con una chica de China y no es nada sencillo comunicar cosas básicas como, oye, por favor, no sé, no hagas tanto ruido o limpia aquí o no tires agua, etcétera, etcétera, ¿no? Sé que son cosas muy sencillas, pero para mí no es tan fácil. La verdad es que no me ha sido nada sencillo aprender inglés y eso a veces me genera una frustración porque no puedo comunicarme con ella, ya sea con ella o con otras personas que me sacan como que de mi zona de confort y decir, ¿cómo lo voy a decir? ¿Cómo sabrás también si ya estás preparado para venir a Canadá con el nivel del inglés? Ese es un punto muy importante, ya que al momento de que tú visitas la página de canadá.ca y empiezas a leer todos sus apartados y los entiendes, significa que ya estás listo para venir a vivir en Canadá. Sin embargo, al momento de leerlo no te queda claro más que nada por el idioma o por la manera en que explican las cosas, eso es un indicador de que aún te falta prepararte en el idioma, ya que la página de canadá.ca es un claro indicio de cómo se manejan las cosas aquí. Son estructuradas, ordenadas, un link te lleva al otro y hay que estarse informando por cuenta propia. Otra de las cosas que nos hemos percatado estando aquí en Vancouver y en Kamloops es, si bien el inglés es una lengua oficial aquí en Canadá, no es la más hablada. ¿Por qué? Porque tú puedes ir caminando en la calle, puedes ir en transporte público, puedes escuchar diferentes lenguas, pero no el inglés. Pero si tú vas a comprar un café, si vas a comprar ropa, o vas a un centro comercial o X tienda, el punto en común que vas a atender con la persona que te está atendiendo es pedir las cosas en inglés. Otro punto importante es el de las compañías telefónicas. Cuando llegas al país, vas a necesitar un nuevo número de teléfono y para ello vas a necesitar saber cuáles son los planes, cuántos gigas, cuántos minutos, cuáles son los beneficios de tu nuevo número telefónico. El tema del transporte. Si bien cuando llegas por primera vez todo va a ser nuevo, es necesario que sepas hablarlo de manera fluida porque eso te va a ayudar a poderte mover sin ningún problema. Saber a dónde vas, qué es lo que estás comprando con tu tarjeta de TransLink y hacia dónde quieres ir o en dado caso que quieras dar apoyo a otras personas. Hasta para pedir un café hay que saber cómo hacerlo. Por ejemplo, si lo queremos caliente, frío, con azúcar, sin azúcar, con leche deslactosada, like. Hay una variedad de bebidas que puedes escoger aquí y que si no se tiene el vocabulario pues difícilmente se va a poder conseguir lo que realmente queremos. En resumen, ¿se puede vivir en Canadá sin hablar inglés? Sí, sí se puede. Sin embargo, puede generar cierta frustración o estrés por no poderse expresar de la mejor manera. Y nosotros somos el claro ejemplo. Con un inglés básico y con un inglés intermedio, nos ha costado mucho trabajo el desempeñarnos en el día a día y es por eso que nosotros les recomendamos que se vengan lo mejor preparados en el inglés. Esto es una maravilla. Gracias por ver el video.